Buenas, buenas amantes del Photoshop, es un placer para mí que me acompañe en este momento. Si no eres amante del Photoshop y por el contrario tienes una relación tóxica con él, igual, bienvenidos a este espacio. El día de hoy quiero hablarte de un secreto increíble que cuando yo lo conocí fue así como que cállate por favor, porque nos ayuda muchísimo a tonificar, o mejor, tonificar no, para unificar el tono de la piel de nuestros retratos. Puede ser que sean por manchas amarillentes, que son muy comunes cuando trabajamos con maquillaje, pero también nos ayuda a eliminar sobre todo las manchas que se dan por rebotes de color. Por ejemplo, si haces fotos cerca de una piscina y la persona se mancha de, o mejor dicho, se refleja de luz azul, puedes eliminarla. O si haces una foto cerca de alguna pared verde o de vegetación, se refleja el color verde en tu modelo y obviamente tú no quieres un modelo verde, a menos que estés fotografiando afuera. Entonces, esto lo vas a eliminar con este siguiente trucco que... El día de hoy quiero hablarles de una herramienta o un tip súper sencillo, súper fácil, pero que les va a quitar muchos dolores de cabeza. Sobre todo si son personas que se dedican a la fotografía de retrato. Recuerden que cuando fotografiamos personas, no importa si es de belleza, corporativo y demás, solemos tener un problema al momento de unificar el tono de la piel. Normalmente tenemos manchas amarillas que debemos corregir. Fíjense, hoy tenemos este hermoso modelo en esta fotografía, en la cual, si la vemos bastante cerquita, presenta ciertas, voy a marcar con el pincel, ciertos lugares, déjenme ponerlo un poquito más fuerte para que se note, tenemos ciertas zonas que es muy fácil notar que se ven como parches amarillas. Si yo, fíjense, toda esta área, toda esta parte, se ven como manchas amarillas. Perdón que aparezcan puntos, pero entiendan que mi Photoshop con grabación todo al mismo tiempo suele ser bastante complicado. Entonces, toda esta área parece una máscara llena de puntos, no es el plan. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente lo que vamos a hacer es eliminarlas. ¿Cómo? A mí me gusta mucho ser bastante práctica en estos aspectos, porque no me gusta pasar tantas horas en Photoshop, no me gusta pasar tantas horas en el programa. Entonces, yo lo solucioné de esta manera. Vamos a irnos a lo que yo le llamo la arepita, que está acá abajo, que es la que nos permite tener ciertos ajustes. Vamos a seleccionar donde dice tono y saturación. Fíjense que se nos hace una capa de un ajuste. Para este caso, vamos a seleccionar, aquí donde dice todos, vamos a seleccionar el tono rojo, lo que dice los rojos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a alterar únicamente los tonos rojos de nuestra piel. Recuerden que nuestra piel está formada por rojos y amarillos. De una manera que se nos haga mucho más práctica, vamos a deslizar, donde dice tonos, a uno de los extremos. Pueden ser de este lado o pueden ser el otro lado. Me gusta aquí para tenerlos verdes, que se vuelva verde. De una manera de poder ubicar de mejor manera las manchas amarillas. Luego, en esta parte de acá abajo, en el espectro, yo simplemente voy a deslizar para que elimine las áreas rojas y solo me deje las manchas amarillas. Entonces, yo voy moviendo y fíjense cómo poco a poco solo va a ir seleccionando, digamos que las partes verdes son las que están seleccionadas, solo va a irme seleccionando las áreas amarillas, que es hasta donde estoy deslizando el espectro. Fíjense que a medida que voy moviendo, poquitico a poco, ahí me pasé, ahí ya tengo una selección aproximada de las áreas amarillas de mi fondo. Entonces, yo lo voy a soltar, lo voy a dejar así y aquí empiezo a corregir. Me vuelvo aquí en tono y empiezo a moverlo para ir unificando el tono de piel. Lo voy a ir moviendo hasta que yo sienta que ya tengo un tono de piel adecuado. O sea, lo voy a ir moviendo, fíjense que si me paso, ya se vuelve a poner rojizo, no es el plan. Entonces, yo creo que como por acá ya tengo, no, lo voy a dejar en cuatro. En cuatro, gracias, Photoshop, una gran diferencia. Le voy a quitar un poquito de saturación y le voy a dar un poquito de luz. Entonces, si voy, aprieto el ojito, fíjense la diferencia. Aquí está y aquí estaba antes. Después, antes. Entonces, lo voy a alejar un poquitico para que lo veamos mucho mejor. Fíjense la diferencia en el tono. Me voy a acercar por si alguien no lo nota. Recuérdense que estos cambios tienen que ser sutiles. No puede ser algo extremadamente marcado ni diferente porque se va a notar falso. Entonces, fíjense acá. Fíjense la diferencia. Esto lo pueden hacer con otras fotos que ya les voy a mostrar. Ok, aquí tenemos otro ejemplo de un retrato mucho más cercano donde se ven las manchas. Probablemente en este punto tú dices, yo no le veo manchas, yo lo veo que todo está bien. Y está bien, es válido. Solo recuerda que esto es un trabajo de mucha práctica. Tienes que ser muy detallista porque sí, en efecto, toda el área que tiene en la frente. Imagínate que son todas las áreas que están iluminadas. Frente, el área de la ojera, alrededor de la nariz. Aquí abajo suelen ser las áreas donde suelen mancharse más de amarillo. Así estén maquilladas suelen ser mucho más comunes. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo mismo que hicimos en la foto pasada. Nos vamos aquí a la arepita. Vamos a seleccionar, no se llama arepita. Esos son las máscaras de ajuste, pero en cristiano. Nos vamos al tono de saturación y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seleccionar los rojos. Vamos a irnos a un extremo de los tonos para que sea mucho más visible. Y vamos a mover el espectro para eliminar los rojos de nuestra foto. Fíjense cómo los labios, todo lo que está maquillado de rojo, sus tatuajes rojos, empiezan a quitarse puesto que no es lo que queremos. Quiero que nada más queden las manchas amarillas. Y es allí donde empiezan a aparecer esos parches que debemos de corregir. ¿Cómo lo vamos a corregir? Ya hicimos nuestra selección. Volvemos a tono y empezamos a mover hasta que veamos que el tono de su piel queda uniforme con el resto. Entonces, ahí me parece que está bastante bien. Yo lo voy a desaturar y le voy a dar un poquito de luz. Suelen ser los pasos que suelo hacer siempre. Si pincho el ojito, ahí normalmente vemos un poquito la diferencia. Que usted no la ve, que usted no siente mucha diferencia, calma. Créanme que sí la hay. Y sobre todo este paso es extremadamente indispensable puesto que si no lo hace y comienza a editar, comienza su proceso de colorización y demás, más adelante va a aparecer algo así como un Simpson, pero un Simpson por la mitad, un Simpson que no lo logró. Entonces tengan mucho cuidado, unifique el tono de piel antes de iniciar su edición y ya verá los resultados. Espero que les haya gustado, que lo pongan a prueba y me manden sus resultados y nos vemos en la próxima.